El presupuesto del programa Plan Esperanza que atiende a niños con leucemia fue ampliado con 200 millones de soles más. Ahora serán más los niños que padecen de este mal pero que podrán ser tratados en el extranjero. El sentir de Luisao de solo 9 años es el mismo que el de la pequeña Raika Zuleika de 8 y el de Marco Antonio de 20. Con la esperanza de poder vencer la leucemia que hace algunos años amenaza sus vidas, viajaron hace unos días a Miami para recibir un trasplante de médula ósea, vi el Banco Mundial de Donantes y gracias al Plan Esperanza. A pesar de la enfermedad que he tenido siempre he podido mantenerme firme y esta oportunidad de vida que se me da yo como sea la tengo que aprovechar. Esta oportunidad de vida no solo quedará representada en estos tres casos y el de los cinco menores que el año pasado viajaron a Estados Unidos y fueron tratados en el Jackson Memorial Hospital de Miami. El director del Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL, Dr. Hugo Garavito, confirmó que un mayor número de menores podrán viajar pues el presupuesto de 120 millones de soles destinado al Plan Esperanza en 2013 fue incrementado este año. Este año nos han dado ya dentro del presupuesto inicial 305 millones pero existen la mitad que va a ser para contingencias, contingencias de nuestra atención y vamos a trabajar con los 150 millones efectivos. Pero eso no es todo, el tratamiento de los futuros pacientes aún podrá realizarse con el uso de la mejor tecnología en este rubro y es que el jefe del FISAL reveló que el contrato con el Jackson Memorial de Miami será renovado. Está extendido medio año más, estamos hablando de un nuevo periodo contractual de un año más o dos años extendiendo. Actualmente vía Plan Esperanza existen 26 pacientes que están ahorita en búsqueda internacional. Tenemos cuatro pacientes que están, se han encontrado presuntos donantes. El hecho de que ningún hospital y clínica del país tenga acceso directo al Banco Mundial de Donantes y que no reúnan los estándares obligatorios impide que el trasplante de médula ósea no emparentada, es decir, de un donante que no es familiar directo, se pueda realizar en el Perú. Pese al alto riesgo lo logrado vía el Plan Esperanza con los menores enviados el año pasado a Miami es sorprendente. Cuatro de los cinco pequeños retornaron a nuestro país y han podido superar la barrera de los 200 días de haber sido trasplantados. La pequeña Claudita de solo seis años es una de ellas. Por su fortaleza mostrada en los últimos meses, sus padres y los médicos estiman que el próximo año podrá regresar al colegio. Antes era preocupante, no podía ni dormir preocupada, ¿no?, pensando porque son muchos niños los que necesitan un trasplante y imagínense el que haya sido la cuarta beneficia de ahora contentos con el trasplante, está evolucionando muy bien. Aunque los meses en Estados Unidos no fueron fáciles, debido al complejo tratamiento que llevó Claudita, sus padres ven ahora en ella los resultados y agradecen al Plan Esperanza, y es que asumir el coste de 260 mil dólares les era imposible. Esta experiencia se espera repetir con los pequeños Luisao de nueve años, Raika Zuleika de ocho y el joven Marco Antonio de veinte, quienes con Esperanza al tope viajaron a Miami hace unos días. Sus padres naturales de Puno están seguros de que el optimismo y la fortaleza de Luisao no se apagarán en este viaje. Es el niño más lindo que se hace querer con todos, ¿no? Gracias al gobierno, al FIS, que nos está dando este apoyo, y espero que a los demás niños también que lo sigan apoyando, pues, porque es la única manera que un niño se puede salvar, con el apoyo del gobierno y que esto siga adelante, pues. Frente a este millonario esfuerzo desplegado por el gobierno y el Plan Esperanza, quizás el próximo año pueda darse una buena noticia en favor de más pacientes. El doctor Hugo Garavito informó que un equipo especializado viene trabajando desde el 2013 en el país en la conformación de un registro nacional de donantes. Concluida la etapa técnica y financiera, se espera que el proyecto comience a caminar. La idea no solo es lograr la cobertura de la demanda existente en el país, sino también convertir al Perú en un hub de Sudamérica para poder ayudar a más pacientes con cáncer. Alex Vivo, TV Perú Noticias. Lo interesante de esto es que hay un contrato que respalda las esperanzas de los padres de salvar a sus hijos. Es un contrato y además hay dinero de por medio. Hay una partida importante que se ha aumentado incluso para poder, amigos, salvarle la vida a estos niños que forman parte del Plan Esperanza. No la perdamos.